y cocinillas bienvenidos a cocina fácil mi nombre es juanjo hoy os traigo una recetita de pechugas de pollo troceada en tacos y una salsa de champiñones y setas que está de muerte quedaros hasta final del vídeo que os va a gustar comenzamos ponemos una sartén al fuego y cuando éste esté caliente echamos aceite de oliva unas tres cucharadas cuatro cucharadas y le añadimos unos ajitos trozados finitos cuando haya infusionado ya los ajitos con el aceite y estén tostaditos vamos a echarle cebolla picada tendremos que dejarlo ahí hasta que la cebolla se quede transparente no olvidéis echarle su pizquita de sal así ayudaremos a que sude la cebolla y se poche más rápido como veis ya está tostadito tanto la cebolla como como el ajo es el momento de echar nuestros champiñones y las setas que van a ser los ingredientes principales de nuestra salsa tenemos que dejar que se tuesten y se cocinen durante aproximadamente 4 minutos más o menos 3-4 minutos como veis ya están casi casi cocinados los he apartado a un ladito para tostar el pollo por una de las caras al menos al tostar en este caso el pollo el pollo si queremos utilizar por ejemplo solomillo lo podríamos haber utilizado perfectamente cuando cocinemos alguna carne debemos procurar que al menos una de sus caras se tuesten ya que esto va a soltar un sabor más intenso al echarle algún caldo o nata en este caso y va a estar el sabor más potenciado el pollo lo he tenido un par de minutitos aproximadamente dándolo vueltas a la vez también a nuestras setas y nuestros champiñones ya como tenemos una de las caras del pollo tostadas pues eso ya lo he mezclado todo que ya no hay problema lo rectificamos de sal y de pimienta que la pimientita no puede no puede faltar en nuestros platos de los ojos no se os olvide seguimos ahí salteándolos el jengibre le podéis echar al gusto que os gusta con un toque más picantito pues le echéis más que os gusta menos pues menos yo le eché una cucharita de café poco menos para que le diera ahí nada un toquecito solamente la carne la hice durante unos cuatro minutitos aproximadamente ahí a fuego medio tampoco tiene que estar ahí muy cañero ya que lo que queremos es que se termine de cocer en la salsa echamos ahí unas dos tres cucharitas de brandy o coñac como queráis llamarlo para que desglase el fondo de la sartén esto ahora cuando echemos la nata le va a coger todo el saborcito que estaba ahí pegado mezclamos todo este manjar con estos manjares con la nata ahora para que la nata no reduzca rápido aparte de bajarle el fuego también tiene que estar a una temperatura ya más bien medio suave le vamos a echar como un cuarto de vasito de leche se lo echamos y esto va a ayudar a que la nata no reduzca tan rápido y de tiempo a que se termine de cocinar el pollo en este caso en nuestra sartén esta receta la iba a haber hecho con solomillo pero no encontré un solomillo que me gustara la verdad así que como el pollo es infalible pues con pollito bueno tenemos que rectificar nuestra salsa también de sal y pimienta no se os olvida en ya cada uno al gusto luego esta salsa bien la podéis dejar así en lugar de echarle la carne la carne la hacéis por otro lado aparte en otra sartén aparte y esta salsa la podía ir triturar una vez que ya estuviera hecha así todos los sabores iban a intensificar mucho más yo en esta ocasión no ha querido hacerlo para que se vieran ahí los tropezones de las setas de los champiñones que oye también tienen su puntito mirar qué creemoso que se ha quedado la salsa la tuve ahí reduciendo durante otros cinco minutos aproximadamente pues que unas natas pues reducen antes otras tardan un poquito más mirar mirar vaya pintor y vamos a ponerle algo algo de verde un poquito de perejil fresco eso y no se os olvide si podéis echarle un chorrón de aceite de oliva a virgen extra que eso le va a dar un puntito le va a dar rock and roll al plato veréis que rico mirad mirad además tiernecito que se quedó y súper jugoso madre mía qué pintón bueno cocinillas esto se termina si os ha gustado el vídeo dedito para arriba que me vais a ayudar un montón si no estáis suscritos a mi canal suscribíos y pinchar en la campanita no se os olvide así sabréis cuando subo vídeos nuevos muchas gracias adiós